Cuando pienso más en mis problemas y olvido lo que diste ya Soy tan necio que te hago culpable de las cosas que yo hago mal Cuando veo sombra en todos lados y la vida no me deja ver Que hay vida solo a tu lado, no en aquello que intenté hacer Pero tú tomas mi mano y me dices si apague por ti Pero tú tomas mi mano y comprendo lo que haré aquí Por ti viviré, en ti confiaré, te entrego todo lo que yo pueda ser Contigo aprendí que puedo llorar Porque tú siempre estás para consolar Cuando sé que todo ha terminado y mis sueños no me abrazan más Mi Jesús sé que has preparado una nueva vida más allá Porque tú tomas mi mano y me dices si apague por ti Mi Jesús, tomas mi mano y comprendo lo que haré aquí Por ti viviré, en ti confiaré, te entrego todo lo que yo pueda ser Contigo aprendí, contigo aprendí Contigo aprendí que puedo llorar Porque tú siempre estás para consolar Y así viviré, por ti Y así viviré, viviré, aquí, 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 por ti Por ti viviré, en ti confiaré, te entrego todo lo que yo pueda ser Contigo aprendí que puedo llorar, porque tú siempre estás para consolar